Desde el mes de marzo, la Gobernación de Arauca viene entregando ayudas humanitarias a personas de nacionalidad venezolana y a colombianos retornados. Este contrato se viene ejecutando desde el principio de año, pero por el momento no se van a entregar más ayudas humanitarias. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca explicó sobre el contrato de la entrega de ayudas humanitarias para personas de nacionalidad venezolana. Este contrato se había suspendido por la Ley de Garantías. A ver, esto obedece a un contrato que hemos venido desarrollando durante el presente año desde la Secretaría de Gobierno en el sector de fronteras, que tiene que ver con una ayuda humanitaria que se ha venido entregando a migrantes colombianos retornados, perdón, retornados colombianos y migrantes venezolanos, pero migrantes que están regularizados en Colombia, o sea que tienen permiso especial de permanencia o tienen tarjeta de movilidad fronteriza o pasaporte, con el fin de evitar que al momento de llegar a nuestro país por esta frontera se queden a dormir en la calle. Entonces se le estaba entregando un kit de aseo, un apoyo para alojamiento hasta por tres días y un apoyo con alimentación hasta por tres días mientras definían su situación, si se quedaban en Arauca, si ubicaban en algún familiar o si continuaban hacia el interior del país o en algunos casos que se presentaron personas que iban hacia el Ecuador, hacia otros países. El Secretario de Gobierno Departamental, Carlos Eduardo Pinilla, manifestó que este contrato se viene ejecutando desde el mes de marzo del presente año. Este contrato se empezó a ejecutar más o menos a partir del mes de marzo, abril de este año y debió suspenderse durante el tiempo electoral a raíz de la ley de garantías, teniendo en cuenta que no se podían entregar ayudas en ese periodo. Una vez pasó el periodo electoral, se suspendió la ley de garantías, comenzamos nuevamente, reactivamos la entrega de estas ayudas. ¿Cómo se venía haciendo? Se venía siendo articulado con diferentes entidades como Migración Colombia. Cuando llegaba un migrante, un retornado colombiano a migración, se registraba como retornado y ellos pues lo direccionaban hacia la Secretaría de Gobierno para que aquí se les diera la ayuda mientras se ubicaban. De igual forma, con aquellas situaciones especiales que se presentaban con migrantes venezolanos que estaban en la calle. De igual forma, con la Defensoría del Pueblo, que también nos enviaba algunos casos especiales, algunos organismos de cooperación internacional que también conocían algunos casos y nos lo hacían llegar acá. El funcionario aseguró que luego que pasaron las elecciones, se reactivó nuevamente la entrega de las ayudas humanitarias. Una vez pasó el periodo electoral, reanudamos la entrega de este tipo de ayudas, pero pues infortunadamente al parecer se filtró una información donde supuestamente la Secretaría de Gobierno estaba entregando ayudas a los venezolanos y pues eso hizo que se vinieran de manera masiva hacia la gobernación. Pues ya prácticamente los cupos que nos quedaban de estas ayudas, la existencia de estas ayudas ya era mínima. Prácticamente con la población que llegó entre el viernes, el sábado anterior y el lunes, pues ya cubrimos el cupo que teníamos disponible. En este momento ya no hay ayudas de esa índole y pues la verdad es que le informamos a las personas migrantes, a los venezolanos que se encuentran todavía solicitando ese tipo de apoyo que ya realmente no tenemos la posibilidad porque los recursos se agotaron. De igual forma a los retornados colombianos pues que no hay más cupos, no hay más ayuda humanitaria en este momento. Y habrá que esperar el nuevo gobierno si se proyecta algún tipo de ayuda para los retornados. El jefe de la cartera de gobierno indicó que estas son las últimas ayudas humanitarias que entregará esta administración. Sí, ya por este año hemos terminado, como le dije, fue todo el año entregando de manera paulatina en la medida que se presentan algunos casos. Este fue un fenómeno especial, algo extraordinario que se nos presentó. Me imagino que porque alguna información se filtró o por eso nunca se hizo una convocatoria masiva, nunca utilizamos ni medios de comunicación ni las redes sociales para hacer este tipo de convocatoria. Siempre se hizo pues de una manera disciplinada, organizada, sistemática a través de las diferentes entidades que conocían de casos especiales, pero pues esto ya fue una situación especial que nos tocó manejar. Ya le estamos informando a la comunidad que no hay más este tipo de ayudas. Por el momento no existen más ayudas humanitarias para familias de nacionalidad venezolana ni colombianos retornados. ¡Gracias!